Miren, hemos entrado a Kaufland, que es uno de los supermercados de aquí en Romanía, aquí en Crayova. Miren, hay mandarinas en jarabe, en almíbar. Nunca he visto mandarinas, es un poco extraño. A 9.81 lei, aquí es en lei, miren también hay así. En almíbar, rodajas de piña. Por aquí, ananas, pineapple, miren también los duraznos, miren apricosen, jesucerts, los duraznos, mermeladas, la gente comprando, es un domingo. Miren, por acá venden kiwi a 9.99 lei. Avocado, menos 24%, 3.79 lei. Miren cómo usan aquí por el frío, si le ven a la señora puesta ese gorro, como utilizan en Rusia, así en los países donde hace mucho frío, ¿no? Está pesando las bananas. Pesan, ponen la etiqueta y listo, van a pagar. Miren, aquí hay enlatados. Ellos comen mucho de esto, hongos enlatados, pimientos que son conservados, ¿no? Comen mucho para hacer las ensaladas. Miren, y por todo lado hay estos carteles de descuento. Miren, de descuento la mercadería que está en oferta. Por aquí son las frutas. Son las frutas. ¿Qué son estos? Ah, estos son como datery. Miren, dice 100%. ¿Qué será escrito aquí? 100% chestnuts. No entiendo. Miren. Este fruto. Marrón. Marrón. Aquí todo me parece como raro. Ah, ya, estas son. ¿Cómo se llaman estas? Que me gustan mucho. Ay, no se me viene el nombre. Prunes se llama aquí. 16.99. No me acuerdo cómo se llaman, amigos. Ah, estos son los pistachos. Miren. Esto comen bastante los rumanos. Miren, se vende así. Wow, está como plaza. Súper grande. Estos que son, ¿cómo se llaman? Aráquide. Ay, maní. Eso. Es maní. 9.99 lei. Wow, estos, ¿cómo se llaman? Mushrooms. Ahorita, justo no se me viene el nombre de estos. Ah, ya son hongos. Pero son unos hongos súper grandes. Miren. A 15.49. Miren. Este color de hongos. No he visto. No he visto este color de hongos. Pero lo común que he visto son estos. Pero estos no. Chuperchi. Echo. Chuperchi champiñón brune. Estos brunes son los cafés. Los cafés están a 8.49 lei. Luego por ahí ha de estar mi suegro y Adi comprando. Vamos a ver por acá. Compran mucha banana. Les gusta mucho la fruta. Miren las uvas. Hay uvas de estas verdes. También hay estas uvas rojas. Está a 11.99 lei. Miren una cajita así. De uvas. Vamos a ver por acá. Aquí ya dentro es. Hace mucho calor. Vamos a ver por acá amigos. Vamos justo por el fondo. Vamos a ver por aquí. Ah, estos les encantan los rumanos. 6.89. Miren, están a 4.79. Estas. Estas semillas. Son ricas. Por aquí. Miren estas. Fundamagi. Para hacer chorba se llama. Chorba. Sopa. Miren. 5.15 lei. Chorba. Ay, qué rico. Bars. Miren. Una sopita así. Con cebolla. ¿Qué más tiene? Tiene fréjol. Tiene zanahoria. Este. Por acá venden flores. Begonia. 17.99 lei. Para quienes les gustan las flores. Miren. Estos son tulipanes. Ah, cómo estarán los tulipanes. A mí me encantan. Me gusta este color. Miren. Este color me gusta mucho. No dice el precio de los tulipanes. No dice. Veremos por aquí. Son condimentos. Estas son especies. Pepe. 13.99 lei. Vamos por acá. Es súper grande esto. Voy a curiosear. También la mayonesa. 19.99 lei. Hellmann's. Miren las marcas que tienen por aquí. Mayonesa. Este seguro es marca de romanía. Olimpa. Sus mayonesa. Miren cómo ellos escriben. Así. Con estas señales raras. 12.59 lei. Miren. Mayonesas. Hay de todos los precios. También en sachet. 9.99. También hay mostaza. Que a ellos les encanta. Miren. Se llama mustard. 5.99 lei. A Adi le encanta mucho la mostaza. Y aquí también los rumanos consumen mucho mostaza. A ver. Vamos. ¿Qué encontramos por este pasillo de aquí? Ah, paté. El paté es súper rico aquí. He probado muchos patés. Los rumanos comen mucho paté en el pan. Porque ellos son. Consumen mucho el pan. Siempre cualquier comida es con pan. Entonces. Lo ponen así. Miren. Con pimiento. Con tomate. Este es paté vegetal. 3.99 lei. A Adi le encanta. Miren paté. Por aquí enlatado. Ah, fasole. Fasole son. ¿Cómo se llaman estos? Fréjol. Fasole. 13.39 lei. Este dice gusto nuevo a cebolla. Gusto a cebolla. 11.49 lei. Aquí son pañales para los niños. 69.99 lei. Miren todo este paquete que viene 50. 50 pañales. Este 36.99 lei. Vienen 20. 20 piezas de pañales. A ver. Por acá. Vamos a mostrarles. Echo. Yo quería unas toallitas húmedas. Baby. Cuesta 18.99 lei. Me llevo este paquete. Aquí está. La leche para los niños. Los tarros de fórmulas. ¿No? Miren. 61.49 lei. Por ahí ha de andar mi suegro y Adi. 12.99 lei. Miren. Papel higiénico. Hay también de 10.99 lei. Por ahí. Fructe, legume. Que son frutas, legumbres. Ya fuimos por ahí. Vamos por acá. A ver qué venden por aquí. Miren. Venden este tipo. ¿Qué será de esfero? O marcador. A ver. No sé qué será. Pero parece como esfero, ¿no? Dice colectivo. Sí, el buxio. Pero venden como tipo, miren, de agendas. Vamos por acá. Ah, estas son ya las cajas para pagar. Aquí son los helados. Helados 28.92 lei. Aquí consumen mucho las nueces también. Por eso ha hecho, cuando se dice helado con nueces. Miren, ¿cómo se llama esta fruta? Naranjas. 13.99 sabores exóticos, dice. Vamos por acá. Hay mucho que ver. Miren, también venden almohadas, cojines, toallas. Por acá venden también planchas. Miren, planchas a vapor. 149 lei. Estas máquinas para rasurar. 139 lei. ¿Qué más venden por aquí? Tostadoras. Una tostadora. 119 lei. Vamos por acá. Y empiezo a sudar. Vamos a ver por acá. Ah, venden cosas de cocina, si ven. Sartenes y eso. Vamos por acá. Que están los jugos. Jugos de fruta. Miren, 16.36 lei. Dice 23 calorías. Fresh. ¿Qué tal? Miren, este sabor a pera. 4.35 lei. Miren, desperados de original bere. Desperados. 23.99 lei. Esta creo que es una cerveza. Dice fara. Significa sin. Bebida sin alcohol. 10.39 lei. Y esta sí es la cerveza Heineken. Que cuesta 6.10 lei. Miren, tienen un montón de cervezas también. Un montón de cervezas. Esta me llamó la atención. Creo que es una bebida energizante. Sabor a sandía. Sandía con naranja y mirtilo. Miren. Pura cerveza. Solamente cerveza. Miren, todo este pasillo es de cerveza. ¿Qué más? Vamos por acá. Un shampoo. 24.99 lei. Shampoo. Cremas por aquí. 30.49. No sé dónde será mi suegro Yari. Uf, comienzo a sudar. Eco, aquí están estos pimientos. No, esto es como un chetriolo. ¿Qué es chetriolo? Como un pep... Eco, son pepinillos, ¿no? Pero así. En conservas. Esto lo consumen muchísimo para poner en las ensaladas. Salada Bills. Es ensalada tradicional que se hace y cuesta 5.99 lei. Vamos a ver una pasta de dientes. Por ejemplo, cuesta 18.49 lei. Para niños. Miren la colgate. 11.79 lei. Colgate total. Bueno, y voy a buscarles ahora sí a mi suegro y a Adi. Que deben de estar igual buscándome por ahí. Trajimos una lista de compras. Miren. Arroz. 6.99 lei. Ores. Significa arroz en rumeno. Arroz. Ay, aquí está el mundo de los dulces. Miren, por ejemplo, estas cuestan 17.49 lei. Estas que son profiteroles. Que venden en Italia. 13.63 lei. También tiramisú. Tiramisú. 13.63. Se ve rico. Miren, para hacer las tortas también. Aquí deben de estar chocolates también. Pero hay sobres, miren, de flan, de pudín. Miren. A ver a cómo está esto. 2.39 leu. Les cuento que los rumanos son muy buenos para toda la pastelería. Por ejemplo, se llama, cuando ustedes van a preparar una torta, se llama prallitura. Prallitura son tortas y eso. Llaman ellos así, prallitura. Son muy buenos, excelentes. La panadería rumana. Preparan cosas súper ricas. Aquí venden cereales. Miren. Entramos al pasillo de los cereales. Venden estas barras. Miren, estas barras. Que son con almendras. Tiene maní. Miren. Se ve súper rica. 2.39 lei. Por aquí están los cereales. Miren. Dice pro-po-rit-je. La verdad que con los nombres son un poco raros. No los pronuncio bien. Miren, aquí está la avena. 11.40. Así. En grano son cereales. Muesli también. No sé cómo se pronuncia la verdad. Muesli o muesli. Chocolate. A 17.69 lei. Ay, amigos. Les he mostrado un poquito del supermercado rumano. La sal. Este sal, creo. Sí, creo que es sal. O no. Ah, no. Es una avena. 5.99. Es avena. Miren los conflakes. 29.49 lei. Y ahora sí, ya me voy. Ya me voy a buscarles a mis suegros. Miren estos donuts. 3.69. Qué bonito que lo han decorado. Miren así. También hay estos. También hay estos de fresa. Miren. Cuando ponen así, quiere decir que está de descuento. Miren esto comen muchísimo. Ah, también ahí están croissants. A 3. Leu. Miren esos. No sé cómo se llaman, pero lo comen muchísimo aquí. Miren, me he encontrado con la novedad que en Italia, por ejemplo, no se encuentran de estas botellas de vidrio de Pepsi, de bebidas, pero aquí en Romania sí hay. Cuesta 29.90 lei. La tía de Adi. La tía de Adi, la tía de Adi, la tía de Adi, la tía de Adi. La tía de Adi, la tía de Adi. Estamos comprando, haciendo compras Y yo estoy en hora de ir a comprar Tengo que venir con Marius, comprarlo ahí Y ven, que ahí ya te beso Y si no te vayas a ver, te vayas a ver Sí, en el teléfono Adi, con su padre Veamos Miren esto Venden así, listo para comer Total, 24.13 ley Miren, y son pimientos Porque les gustan muchísimo los pimientos Aquí son unos tomatitos Ah no, son pimientos Pimientos rellenos de una crema Que pienso que es como de ajo, así con condimentos Miren, ellos comen mucho esta clase de pimientos Y se encuentran así, pequeñitos de color verde También este otro Que no, no se encuentra en Ecuador Al menos no he visto, ¿no? Parece como ají Pero la verdad es que son pimientos pequeñitos Y también comen muchísimas olivas Miren, venden así estas fundas A 6.9 ley Ley, a veces yo pronuncio leu Pero es ley La moneda rumanas es ley Ellos no manejan el euro Pero comen muchísimo esto Ah, y también comen mucho queso Miren, 11.33 ley Este Veremos Salami A 19.94 ley ¡Suscríbete al canal!